Mi Magic no funciona, ¿qué puedo hacer? Si al usar nuestro control, este no responde. Por más que intentemos, lo primero que se debe hacer es verificar el estado de las baterías. Lo recomendable es reemplazarlas por unas baterías nuevas. Después de instalar las baterías, automáticamente nuestro control dará señal de encendido. Y para terminar, colocamos la tapa posterior nuevamente en el control. Ok, ¿y si el puntero no funciona? Verificamos que las otras teclas del control estén funcionando. Y procedemos a realizar una nueva sincronización presionando la tecla Guía. Hasta que la luz del control remoto comience a parpadear. Automáticamente, el televisor desvinculará y vinculará nuevamente el control remoto. ¿Y qué hago si el problema continúa? Contacte al servicio técnico más cercano para que lo puedan asistir.